Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me gana una nostalgia Quisiera que lo divino no mezclo muy bien las cartas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil noches Sigo sin saber nada de vos Este incendio, cada vez que estás cerca de mí Es un infierno desde el día en que vos Quisiera encontrarte a un milagro en mi camino No te has sido atado a un recuerdo que no he ido Y tengo tantas cosas que decirte He oído mentiras o verdades que no importan ahora mismo Sigo sin saber nada de vos Este incendio, cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Sigo sin saber nada de vos Este incendio, cada vez que estás cerca de mí Es un infierno, hace un tiempo estoy así No puedo dormir desde el día en que vos Y las horas, cada noche Hoy la venda madrugada Donde brillan las estrellas Como ya no quedan Y la noche me sorprende Y me arranca las sueñas Y me mata poco a poco Y me va dejando sanar Y tu risa se desborda Y me mueren las promesas No me pidas que me enojes Si anujas es tu expresión Y no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo, casi nunca Nunca no nos ha alcanzado Y esa noche Que te fuiste Y que empezamos a viernes Cada día que se vuela Cada peso más triste